Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Hola, chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike. Bienvenidos, seáis al tercer episodio del reto de los suscriptores. Y para celebrarlo el día de hoy, después del último que fue solo escopetas, traemos reto de Mechos Lag, que dice jugar con el arma que suelte tu enemigo cuando lo mates. Esto hay que matizar, hay que decir que hemos probado a jugarlo, os prometo que es más jodido de lo que penséis, porque siempre vamos a tener que jugar dos rondas seguidas a pipa. Más que nada porque cuando mates a un tío que lleva pipa, pues te vas a quedar con su pipa y ya está. ¿Qué ocurre? Hemos probado y es bastante complicado. Tanto al tío que yo mate como el que mate Speedy, cualquiera de los dos nos podemos lucrar. Es decir, cualquiera de los dos vamos a poder coger cualquier arma de enemigos muertos. Si lo mato yo y la quiere coger Speedy, puede y viceversa, ¿vale? Porque es que si no va a ser un descontrol. Así que con matar solamente con las armas del enemigo nos vale. Hemos probado en el mapa de Train. Vamos a cobre esto en Nuke, a ver qué sale. Os prometo que es un challenge súper chungo. Y nada, Speedy, que después de esos copetas en Inferno, toca lo complicado, hermano. Toca este challenge. Tengo un presentimiento de que va a salir guay. Es que pensar que aunque metamos la de pipas, la siguiente ronda ellos van a venir con armas y nosotros mantenemos las pipas. Es muy lamentable. Pero bueno, dicho y hecho. Al lío. Y recordad, descripción de este vídeo. Skin Club, los directos de Facebook y ponerme retos que queráis que hagamos en dos contra dos. Podéis elegir también los mapas, podéis poner retos que sean viables. No nos vengamos arriba en plan solo granadas, que ya lo he leído, que está ahí. Por cierto, no lo he comentado. Está hoy con la cuenta Smurf, que es Águila. Pero es que Speedy es tan global. O sea, la peña va a ser entre Global y Águila, que van a ser suple y Global. Bueno, ¿estás ready, no? Eh, no, no, para nada. ¿Cómo que sí estoy ready? Por supuesto que no, Smurf, ¿estás ready o qué? Eh, bueno, la primera ronda sí, porque vamos en igualdad ahora mismo. Toma, hot shot. ¿Qué hago? Intento pillar el arma, ¿no? Eh, pues intento... ¡Oh, Dios! Nada, pues pasa por el medio, a ver... ¡Oh, Dios! Pasa todo su cargador. Ahí está. No pillas y ya está. ¡Ay, qué cabrón! ¿Y otra peña? Se la come, se la come, se la ha comido el tiro. Se la ha comido, se la ha comido. Otra derecha. Hostia, están los dos. ¡Ojo! ¡Sí! ¡Ay! A un tiro. He matado al que estaba full vida. Mira a ver cuánto lo has hecho al chill. Es otro puto rollo este reto, eh. Así ha ido a punto. O sea, es que no puedo pasar. Lleva mocha. Ahora sí que puedo pasar. Noventa y cuatro en tres, en punto. ¡Qué puta mierda la glock! Cuarenta y ocho en cuatro. Tenías que haber ido a por el otro, Speedy. Estaba seis de vida. Ya, ya, ya. Pero ¿sabes lo bueno? Si hubiese matado a ese, el otro lo tenía. Diez cero. Hostia, hijo de mí. Hostia, que va. Diez cero. ¡Ay, Dios mío! Es imposible, Speedy. Te lo prometo. Es jodidamente imposible. ¿Lanzamos al fondo? Sí, yo lo lanzo a paja. Venga. Ya está. Ahí va el mío. Ahí va el mío. Toma, pedrólo. Venga. Vaya pedrólo. Eléctrico, ¿no? Del tirón. Sí, venga. Un eléctrico. Joder, macho, ya. Del tirón. Espérate, que es que además de que estamos en un chale en tope jodido, nos va a meter con putos pro player. Sí, sí, tengo piña. A la izquierda hay uno. Venga. Hostia, ¿sabes el momento de derrotar? Venga. Hostia, es que... Adiós. Vamos con veros, sí. Del tirón, ¿eh? Están flipando. No saben lo que estamos haciendo. Estamos poniendo con su mente. Como hay alguien ahí, susto. Eh, y tanto. Yo iba a fuego. Pero vamos. Hostia, luego, chaval. Vaya guarbos. Hola, buenas tardes. Plantame. ¿Alguien conector? ¿Alguien conector? ¿Nadie? Bomba plantada, bro. Hala. Qué cabrón, tío. Mira, otro en dos. Y el otro... Bueno, bueno. Vaya, hombre. Mira, mira eso. Mira, eso. Mira, eso. Haz la cuenta atrás. Tres, dos, uno. Ya. Ahí está. Se la ha comido, ¿eh? ¡Vamooos! Dios. Cuidado conector. Hola, está al fondo. Me da tiempo a plantar. ¿Cómo lo sosía? ¿Cómo lo hayas de huella? ¡Este ham! Te puedo ir conector también. Buenísima, Speedy. ¡Buena! Joder. ¡Hala, hala, hala! Conector uno. Bueno, bueno, bueno. Hostia. Hostia, qué reto, tío. Hostia, qué puto reto, tío. Es que la ronda que nos maten a uno... Vas a empezar otra vez con viva, tío. Ah, pero por tener una ronda. Bomberos. ¡Toma! Dios. ¿Y el otro? Buena, pillaron la ronda, bravo. ¡Vamos! Joder, mi primera baja, hilo. Me ha costado 10 rondes. Claro, ahora viene el problema. Bien, perfecto. Nos hemos matado. Charco, casco, quid de desactivación, piñas y fuegos. ¡Piña main! ¿Vamos? ¿El otro que lleva? Eh, dígal. Confío en ti 100%. Ahí está. Yo tengo muchísimas armas. Me la pillo, ¿eh? ¡Vamos! Ya, y problema. ¿Quién han comprado los cerdos, tío? Podemos pillar una buena racha de rondas. ¿Cómo es? ¿Espeed? Sí, uno bomberos, tú. ¿Muerto? Otro bomberos. Joder, qué putada. Va con deagle, va con deagle, ¿eh? ¡Vamos! Buena, póker, buena. Vale, tengo a caquita. Voy a tirar otra piña, ¿eh? Ahí está. Qué buena, tío. El otro tiene que estar main, ¿eh? A ver si puedes pillar su arma, tú. ¿Qué tiene? Vale, creo que lleva gaso, lo digas. ¿Va con scout el cabrón? Ha pasado, ¿eh? ¿A dónde? Por el tren azul. Qué buena, tío. Qué buena. Qué susto. Qué putada que haya palmado. Voy a seguir con pipa. Es que te los vuelas, tío. Es que te los haces easy. Con Naka. ¡Adiós! Menos ese. Menos ese. Es que es una putada. Es que es lo que te digo. O sea, yo he salido del bucle. Pero hasta que tú no mates... Seguimos en las mismas, tío. Es una putada, tío. Podemos matarlo a los dos. Yo es que no quiero morir, tío. Es que voy con USP, tú. Vale, uno entre... Tren verde y la pared. Me viene, me viene. Va con pipa. Vale. Le he dado headshot. Dime que sí. ¡Buena, Speedy! ¡Buena, joder! Y le he pillado un puto AWP. Hostia, 6-8. Cuidado, eh. Que yo le empate, chavales. Probadlo con un colega, de verdad. Probadlo. Vais a flipar. Un empate es como 100 millones de victorias, tío. ¡Eh! Uno bomberos. Qué buena. Dime que sí. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Visto. Están las... Cuidado. Me ha avanzado. Me ha avanzado. Va con Diggle, tú. El cabrón. Qué mierda de posición tengo, bro. Sí. Va con Diggle, tío. Ahora pillo a Scout o algo. Sí. Tío, me la ha pegado. ¡Ah! Joder, qué lenta es el puto AWP, tío. No, qué bueno, bueno, bueno. Speed intento número 2713. Podemos. Vale, chavales. Comienza el reto. El reto más difícil of the fucking history. Bob Esponja. Bob Esponja. ¿Alguien me subió por el cristalero o qué? ¡Hallán! Llego. ¡Hop! Han abierto puerta grande. Solo había uno. Hostia. Cristalera tiene que ver si. Un dos contra uno es tor la polla, eh. Si es sobre de posición, al fin y al cabo tiene que plantar. Yo estoy por irme contigo. Pues ya ves, me voy a quedar aquí. Me estoy yendo muy lentamente hacia ti. Desde mi cámara es muy gracioso, eh. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Ey, ¿qué tal? Ey, ¿qué tal? Ahora sí pasa esto. Eh, puerta pequeña. Puerta pequeña. Le ha dado un tirito solo. ¿Qué la quiere plantar? Ojo, se va a puerta grande. Se va a puerta grande. ¿Cuál es que se sale? La está intentando plantar. ¿Se está plantando bola? Vale, se esconde. Vale, muy buenas. Pidín. Seguimos con pipas. Vamos con piñas medio, ¿vale? Dos piñas a las dobles puertas. O venga. Venga. Nada, pillo ángulo y ya está. Fucking shit. Hola, puerta pequeña. Le ha dado headshot a uno, eh. Le ha dado headshot a uno. No veo nada. Yo voy muy tocado. A uno le ha dado headshot. Yo creo que... Opa. No veo nada. Tampoco. A la puerta pequeña, ¿no? Vale. Qué buena. Solo lleva algo. Yo creo que está la puerta grande, ¿no? A mí me ha matado un tiro, eh. Y a mí, y a mí. O sea, ya podemos hacerlo bien. Vale. Estamos los dos aquí más jodidos. 10 segundos. Oye, oye. 8 segundos. Nada, aguanto. Vale, vale, vale. Qué buena, tío. Y ya le la digan. Bueno. No llego, no llego. Fuck. Sí que llego. Llega. Vamos, vamos, vamos. Adiós. Acabas de perder la oportunidad de tener un arma que pegue como 10 veces más que la USPS. ¿Sabes por qué? Porque no tenía en mente que era el reto, Poker. Fuego, fuego. Fuego, bro. Vale, voy a tirar fuego. Han entrado. Speedy. Vale. Nada, le tiro piña. Qué buena. Puerta grande. Reventado, Speedy. Reventado. Ok, yo voy. ¿A quién me voy a quedar, tú? ¿A quién me voy a quedar? Venga. Ay. Ah, vale. Que no morí, es que... Vale, lleva a Dígal, eh, bro. Y mira a ver en punto. Bueno, ese lleva a pedros. Nada. Ay. Pero que estamos jugando solo a USPS ya, Dígal. Yo meto fuego a puerta pequeña y ya está. Bueno, vaya a Petrolo. Vale, buena. Lleva a Aka. Lleva a Aka, ese señor. Lleva a Aka. Eso... Eh, en punto ha pasado ya. El fomito. Hostia, le he dado con la piña. ¡Vamos! ¡Qué buena! Qué buena, tú. Llevo a Cacardo, eh. Piensa que ahora mismo tienes que guarrear a la muerte, ¿vale? 6, 1, 2, 2, 1. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué se lo hacemos? Vas a quien flying, eh. Meto fuego arriba. Yo solo quiero una K, Poker. Ya ves. Ten cuidado arriba, Speedy. Sí. Que no te pide desprevenido al cerdo. Una puerta pequeña va con Deagle y otro porque cristalera. O sea... Sí, me ha disparado por puerta pequeña y luego... Ahí está. ¡Qué buena, Poker! Hostia, hay que guardar este Aka como si fuera... ¡Vamos! Es que, tío... Eh, llevo una Deagle. Le he pillado a una Deagle. Te la puedo dar perfectamente. Hostia, ya ves. Perfecto. Pues toma. Perfecto. Porque son armas de ellos. Venga. Dame la USPS. 8, 2, 1, 5, 0. Venga, meto otro fuego. ¡Hala! Muerto arriba. Qué buena, Pok. Nada, puerta pequeña, la otra. Vale, pues ven de posición, ven de posición, Speed. Oye, quiero su arma, tú. Por eso. Ven de posición, me la juego yo. Vete viniendo, bro. Vale. Se va, pero voy, eh. Oye, tiene una Deagle este, tú. Qué putada. Aquí. Corre. Toma. Te la tiro, eh. Sí. Vale, la tengo, la tengo. ¡Vamos, doble AK, tío! ¡Vamos! Mira que lo hemos estado hablando en el Speed y diciéndolo. Tío, será en la que juguemos con los timing, tengamos suerte... Sí. Y de momento ni tan mal. Meto fuego arriba. Si es que ya está, es que... Ala, y el otro, creo que puerta pequeña también. Sí. Porque justo me da la vuelta. Tengo muchísima paciencia. Voy a entrar por aquí. Está en cristal de la... ¡Vamos! ¡Qué buena! 7-0. Oye, porque me ha pillado desprevenido el otro, tío. Puede ser que le metamos esta, pero también te digo que puede ser que nos empaten, porque luego hay de terror. Como no los matemos, vamos a ir con Pipas todo el rato, eh. Que ahí se vendrá algo complicado. Ahí está. El puerta grande uno. Va a cerrar la puerta igual. Va a asomar al de puerta pequeña. Ahí está. Thank you, bro. Vale. Por puerta pequeña no te puede venir. Tenemos bomba. Tenemos bomba. Hostia, qué torta me ha dado. Qué torta me ha dado, tú. Tengo bomba, bro. Vale, vale. Quiero el susto, tío. Que no lo veo. ¿Dónde? ¿Me ha dado toda la vuelta a través? Ah, ocho segundos. Pero no la puede plantar. Si la bomba la tengo yo. What the fuck? ¡Ocho cero! Que la bomba la tenía yo, Speedy. Estaba en este pasillo. O sea, ha ido a matarme solo por tocar los huevos. El lado positivo de esto, Speedy, es que como metamos la de Pipas, que es 50-50, o sea, no vamos puteados, podemos hacerles un super perfecto. O sea, un 9-0 con este reto. Yo no estoy matando, tú. Estás matando tú solo. A ver, vas, 3-2-4, solo a Pipa. Que es que AK has llevado una ronda. Es que AK solo mata a uno con la cabeza. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Uno en cada lado arriba. Venga, Speedy, está para tuyo. No, 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 la mía. 21 en dos. He metido la piña allí. ¡Oh, hostia, que doble mocha! Bueno, bueno, bueno. ¡Empátame! Acuérdate. Eh, 2-8, eh. 2-8. Me ha salido un rana con la nariz, chaval. Tiene nombre, eh. Lo típico. Tiene nombre es mil. Eh, pero no, no, no. Tu grano, tu grano. Ah, hombre. Y tanto Joaquín, Pedro, Julián, como lo quieras llamar. Es enorme. Ok. Hostia, me tiraron un motu. ¡Qué asco! ¡Qué ascazo! ¡Ojo, se ha plantado bomba! ¡Oye, me han tapado todo, Pouk! ¡Me han tapado todo! ¡Bomba plantada, bro! Vale. ¡Hay que hacer tiempo! Vale, yo desde aquí veo a la bomba, eh. Oye, ¿cómo me viene por detrás? Estoy flipando. Hostia, qué ganas de romper algo. ¡Ah! Sí, la defusa, la defusa. ¡Fuuuck! ¡Hala! Ojo, ¿qué? ¡Ay, bo! Por nada, eh. Cosi, cosi, cosi. Que no tenía que defuse. O sea, solo tienen que jugar de lejos. Hostia, de terror, tío. Que vamos con la pipas, tío. Que vamos con la pipas. Que esto no sabe en el reloj que estamos haciendo. Con pipas estoy jugando horrible, tío. No tengo la oportunidad de matar. Para. Vamos allá. Lo llevo en la mano. Míralo. Una arriba. Dos, dos. Están por la razón. Hostia. Se sentan cinco, tío. Y mira que les hemos metido al 8-0. Que si nos hubieran metido tres rondas ya nos habrían ganado. Es que es imposible, tío. Guay, yo no puedo matar con pipa, tío. Estoy flipando. ¿Uno? Vale, he visto a uno. Uno bajo derecha. Qué jodido, tío. Qué reto más jodido, tío. 22 segundos, eh. Sí. Míralo, tío. Es que están guardeando a tope, tío. Estoy plantando. Vale, paso contigo, eh. No lo he plantado. No me ha dado tiempo. ¿Qué? 99,5. Vas a meter uno. Abre la puerta y metes el humo. Sin más. Y metes una flash. Tiro el humo. Y flaca. Para que yo por arriba... Es la última. Para que yo por arriba pueda matar a un tío, ¿vale? Vale. Pero no vas a entrar a plantar. Solamente haces el baiteo. ¿Has tirado el humo ya? Sí, lo he tirado. O sea, es que me han tirado un molo muy avanzado, tío. Tiro flash. Cuidado. Vale, ahí está. Eh, reventado arriba derecha. Llevas piña. Lo matarías con la piña. Lo matarías con la piña. Nada. 0% tú. Chavales. O sea, aprobar este reto. Os lo propongo a todos. Es imposible. Yo no puedo matar. No puedo matar. Claro, nos preguntan. ¿Qué os ha pasado? O sea... ¿Por qué jugáis pistola? Un reto. Bueno, chavales. Espero que os haya molado. Este es el reto número 3 del reto de los suscriptores. Recordad que de este vídeo, de estos comentarios que vosotros pongáis, pillaré un reto. No os vengáis muy arriba. Para mí este es uno de los retos más complicados. Que me decís de jugar solo a Deagle, lo veo más fácil que este, os lo digo en serio, por ejemplo. Pero bueno, ya veré cuál pillamos. Descripción de este vídeo, SkinClub, directos y dejad vuestro me gusta de estar suscritos al canal. Todos. Nos vemos. Adiós, Pidi. Adiós. Adiós.